bueno les voy a enseñar cómo es que se trabajan con las nuevas herramientas vale tenemos aquí el cable utp categoría 6 y necesito pelar la punta coloco la distancia y tranquilamente sin dañar el cable me voy hacia el corte preciso que necesita tener totalmente limpio es lo que prima en esta instalación lo siguiente es usar la crimpadora pastru para no equivocarte en los colores de la crimpada y en este caso trabajar para categoría 6 o 7 peino y alineo los cables en el formato b introducimos el conector en el formato pastru para que todas las líneas pasen por donde yo quiero rectificó los cables una vez que han pasado el conector introducimos en la crimpadora guillotinamos peinamos y conector